El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Muy bien, televidentes, buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio que ha creado nuestro canal Regional Telecafé Bienestar, este magazine tipo consultorio. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Es primera vez que lo vamos a tocar en este espacio. Ya hemos hablado de mil temas que nos ayudan cotidianamente a resolver diferentes inquietudes, pero hoy vamos a hablar de un tema más bien psicológico. Vamos a hablar de la planificación familiar. O sea que desde este instante nuestras personas, nuestros televidentes, pueden empezar a llamar a las líneas que aparecen en pantalla, 335-8924. Esto es la ciudad de Pereira. Y quienes estén por fuera de la capital risaraldense pueden comunicarse a este mismo número, pero recuerden que el indicativo es 6. También nuestro correo está disponible, bienestar, arroba, telecafé.tv. Y en nuestro Twitter, permanentemente lo tengo aquí abierto para que envíen todas sus preguntas, arroba, canal, telecafé. El mío es arroba, sebas, grajales, m. También me pueden enviar preguntas, inquietudes y diferentes situaciones que quieran. Ahí nos pueden aconsejar qué temas quieren para la próxima semana. Estamos abiertos a todos los temas. Por eso hemos creado bienestar. Hoy nos acompaña la señora Teresa Casanova. Ella es psicóloga de la Fundación Oriéntame, la ciudad de Bogotá, aquí en Pereira, más conocida como la Fundación Apóyame. Teresa, mil gracias por estar con nosotros, venir desde la capital de la República atendiendo este llamado de bienestar. Y es un placer tenerla. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes para todos los oyentes. Y bueno, estamos aquí para poder aclarar las dudas y las inquietudes que se tengan en este momento. Bueno, de inmediato tenemos una llamada. Entonces, nos comunicamos con Gloria. Gloria, buena tarde. Buena tarde. ¿Cómo le va? Muy bien, doctor. Y a ustedes, muchas gracias por el programa. A ustedes, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Bien puedas, la escuchamos. Doctor, tengo una inquietud, para eso llamo. Sí, señora. Yo quiero saber si es cierto que es obligación del empleador despedir a un empleado público una vez que le reconocen la pensión. Bueno. Está incluido en nómina. ¿Me repite la pregunta, por favor? Si es obligación del empleador retirar al trabajador una vez que le reconocen la pensión de jubilación, pensión por vejez, y está incluido en nómina. Pero, pues, a mí me pasó y yo quiero seguir trabajando y tengo 57 años. Bueno, listo. El tema pensional, a nuestra televidente, a Gloria, que nos llamó, el tema pensional lo tratamos el día de ayer. Esa inquietud, Marcela, en la parte interna, por favor, toma los datos de doña Gloria. Vamos a trasladársela al abogado que tuvimos el día de ayer para poderle dar respuesta. Regálenos un número telefónico y ahí nos comunicamos con usted para darle respuesta a esa inquietud. Hoy vamos a hablar del tema de planificación familiar. Por eso nos acompaña la psicóloga Teresa Casanova. Bueno, Teresa, ya resolviendo la primera inquietud de nuestra televidente, es que ayer tuvimos el tema pensional. Entonces, pues, muchas personas nos llamaron. Hablemos del tema de planificación familiar. ¿Cómo es ese trabajo con la gente, con la comunidad? ¿Cómo planificar una familia? Eso suena muy bonito, pero a la hora del té es un poco complejo y complicado. Bastante complicado, sin más porque dentro del tema de la planificación familiar, pues, intervienen muchos aspectos. No está solamente el pensar cuántos hijos tengo, sino cuándo los voy a tener, con quién los voy a tener, qué momento de la vida o las circunstancias pueden en algún momento favorecer o no la continuación de un embarazo, la situación de salud, la situación de bienestar emocional, la situación de la relación de la pareja. Es decir, hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta para poder empezar a hacer la planeación un poco a futuro de lo que va a ser su proyecto de vida. Bueno, ¿y cómo empezar ese tema de la planificación? Ya me responde porque tenemos a Jacqueline en línea, entonces vamos a recibir nuestra primera llamada. Jacqueline. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Pasará una preguntita a la doctora. Sí, señora, díganos. Era para preguntar qué tan cierto es que, por ejemplo, yo peso 65 kilos y yo me quisiera colocar la pila en el brazo. ¿Qué tan cierto es o qué contraindicaciones presenta eso para personas así de sobrepeso? Bueno, Jacqueline, muchas gracias. Estábamos hablando precisamente de ese tema. Lo que pasa es que se desprenden diferentes temas, ya lo vamos a explicar, Teresa, y es que hoy vamos a hablar como del tema psicológico de una planificación. Ella nos puede responder, pero pues no es su labor porque no es médica. Pero le podemos darle una buena respuesta a nuestra televidenta. Ella habla de una situación muy especial, es acerca de los mitos que se tienen con los métodos anticonceptivos. Muchas veces las mujeres intentamos hacer una planificación familiar muy regulada, pero no consultamos con el médico, nos vamos de pronto con los consejos de las amigas, lo que la amiga le haya dicho. Y quizá la información que ella nos está diciendo en este momento acerca de mi peso, las consecuencias, qué riesgos voy a tener, es a partir de toda la información que le han dado las personas que han tenido la experiencia en la anticoncepción. Lo que recomendamos siempre dentro de los servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, como los que brindamos en Apóyame, es consulte con el especialista. Vaya a su médico, vaya a personal de confianza que le van a dar las indicaciones. Ahora bien, el tema del peso, el tema de la edad, el tema de por cuánto tiempo quiere planificar, son cosas que el médico le ayuda a evaluar para que ella pueda tomar la decisión de si el método es el adecuado o no es el adecuado. O sea, puede que una persona, digamos, con los mismos números, el mismo peso que otra, pueda para una hacer el método es el adecuado y para otra no. Entonces la recomendación sí es consulten con el especialista, pregunten el caso, evalúenlo, no nos quedemos pues como la información que nos dan por ahí o lo que hemos escuchado. O en algunos casos pues se consulta con la farmacia, que es el primer, digamos así, el primer momento de información que tienen las mujeres y a veces puede la información no estar tan completa como se requeriría. Además que hay que quitar esos mitos de que yo al médico no le puedo hablar, hay que ir y trabajar con ustedes, con los psicólogos, con los médicos, porque es que no nace ducho en el tema. Entonces si yo no sé y un especialista me puede ayudar, pues entonces es bueno que, venga, hablemos aquí a, como decimos nosotros popularmente, y me disculpan la expresión, a calzón quitado. Entonces, porque es que eso ya, tanto en los hogares como en los consultorios y en toda parte, pues hay que hablar de ese tema. Y lo bueno de los servicios en salud sexual y reproductiva es que sean servicios que brinden realmente confidencialidad y seguridad a las mujeres. Es decir, que yo sepa que en mi caso lo van a atender tranquilamente, que no voy a ser juzgada por lo que no sé o por lo que no tengo muy claro, que no voy a sentirme mal con la información, sino que por el contrario voy a lograr suplir una necesidad. Bueno, Teresa, hay una preocupación, y esto se lo digo por nuestra región, porque pues conocemos unas estadísticas realmente preocupantes. Yo creo que a nivel nacional, pues ustedes también tienen que manejar estas estadísticas, y es el tema de los embarazos prematuros, los embarazos de adolescentes. ¿Cómo se trabaja psicológicamente con estas menores? Decirlo de esta manera, porque pues la verdad, en muchas ocasiones la familia, hey, hagámoslo a un lado, porque no cumplió el requisito de la familia. Nosotros teníamos otro tema, pues, y no queríamos que nuestra hija quedara en embarazo. Pero, ¿cómo afrontar aquí en nuestra región y en el país esa problemática? Porque la vallida sexual de los menores está empezando muy ligero. Los jóvenes están iniciando muy temprano las relaciones sexuales, pero la dificultad mayor del inicio de las relaciones sexuales es que no se tiene la información suficiente, o que no se tiene el acceso a métodos anticonceptivos. Muchas veces, pues, como padres nos rasgamos las vestiduras pensando que el acceso a métodos anticonceptivos o tener un preservativo o utilizar un método anticonceptivo en el caso de las mujeres pueda facilitar una vida sexual prematura, prematura, pero no es así. Es decir, las hormonas funcionan, la cultura funciona y todo estimula a los chicos a que inicien tempranamente una vida sexual. Lo más adecuado es que ellos puedan tener la información que se requiere. Nosotros siempre hemos pensado que podemos brindar un servicio donde los jóvenes puedan ir, puedan consultar, no tengan que temer, pues, a que esa información va a llegar a sus padres o se va a conocer, sino que ellos ya como personas autónomas puedan hacer la consulta y puedan prevenir, no solamente el tema de un embarazo deseado, sino también el tema de una infección de transmisión sexual, que es muy frecuente. Ahora bien, las estadísticas son muy altas, los jóvenes inician la vida sexual prácticamente sobre los 15, 16 años y esa es una situación bastante preocupante. Regálame un segundo, Teresa, que tenemos a Diana en línea. Diana, buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Bueno, Diana, bien puede dar, la escuchamos. Bueno, doctora, yo tengo una duda muy grande. Lo que pasa es que yo nunca he podido acomodarme con ningún método planificar. Yo he visitado a los médicos y yo siento que todo me hace daño. ¿Qué me recomienda usted en este caso? Bueno, Teresa. Bueno, ella está diciendo una cosa muy importante y es que ha visitado a muchos médicos y siente que le hace daño a los métodos anticonceptivos. ¿Todos los organismos no son iguales? Todos los organismos no son iguales, ni el mismo organismo es igual toda la vida. Entonces puede que lo que en algún momento generó alguna dificultad, en otro momento no lo vaya a presentar. Yo la recomendación que le daría es, asista a una consulta donde pueda hablar un poco más acerca de las necesidades que tiene, no solamente médicas, sino de las necesidades emocionales que tiene frente al tema de la anticoncepción. Muchas veces el tema de los anticonceptivos está limitado pues con las creencias, con la relación de pareja, con las situaciones que se pueden dar y quizás poder hablar acerca de todas estas situaciones de estrés, digamos lo así adicional sobre el tema de la anticoncepción, le pueda ayudar a conseguir una muy buena respuesta para su necesidad. Es decir, no pierda la esperanza, Diana, ve, consulta, date el tiempo para poder hablar y date el tiempo también para ensayar un poquito con los métodos, porque a veces la primera semana de las cosas no es lo que uno espera, pero si el organismo le da tiempo a uno para adaptarse muy seguramente va a tener una posibilidad de éxito. Siempre es tener información segura, confiable. En Apóyame insistimos muchísimo en esto, busquen la información que realmente esté patrocinada pues por un profesional, que la información sea la adecuada para las mujeres. Bueno, y en cual, las EPS también tienen que establecer estos contactos entre especialistas y ciudadanos o personas, tanto hombres como mujeres, que puedan tengan o puedan acceder mejor a la prestación del servicio. Las EPS también deben de brindarlo, entonces también para que lo tengan en cuenta que es una obligación. Bueno, Teresa, hay una preocupación, y te lo digo porque a nosotros nos escriben frecuentemente, y es el trabajo que se hace con las comunidades. O sea, ir a la escuela, a los colegios, a las casas, al hogar, hey, venga, ustedes hablan del tema sexual, cómo orientan a sus hijos, cómo crecen, cómo trabajar con las comunidades, porque es que eso también es una complicación, un tema dificilísimo, pues, entrar a las comunidades y más en el tema sexual. La salud sexual y reproductiva es un tema tabú, y muchas veces tenemos temor de poder hablar acerca de sexualidad, de poder hablar de sexualidad con los hijos, de poder hablar con los mismos estudiantes, en el caso de los docentes, y ese ha sido también un reto muy interesante, porque hemos tenido la oportunidad de llegar a las comunidades a través de talleres muy sencillos, donde se habla acerca de la misma experiencia, la misma vivencia de las personas sobre el tema de la sexualidad, y cómo las personas de alguna manera tienen la capacidad y tienen también la herramienta para transformar esos imaginarios sobre la sexualidad. Entonces, la experiencia que podemos, digamos así, evaluar es que la gente también tiene las posibilidades de superar estas dudas y de poder construir conocimiento al torno a la vida sexual. Bueno, tenemos en línea a Catalina. Catalina, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bueno, Catalina, bien pueda. Gracias, mira, es que quisiera preguntarle a la doctora sobre este método de la pila en el brazo, implanol creo que se llama, si ella lo recomienda y a partir de qué edad lo puede usar uno. Gracias, Catalina. Bueno, hay una pregunta muy interesante, insistimos en que la asesoría debe ser personalizada y por un profesional de la salud, pero hay una cosa súper, y es que la pregunta que ella hace se refiere a los métodos anticonceptivos de larga duración. Nosotros siempre hemos escuchado que hay muchos métodos anticonceptivos, hay píldora, hay inyecciones que son métodos, digamos así, de corta duración, bien diarios, casi mensuales, pero en este caso de los implantes, que son unas barritas que se colocan en la piel dentro del brazo, son los implantes que pueden durar más de dos años, son algunos dos, algunos tres años, y son unos métodos anticonceptivos bastante seguros. Son muy adecuados para las jóvenes. No hay problema que se coloque en edad temprana, 15, 16 años, porque de acuerdo a la valoración que haga el médico, se puede ver que el método anticonceptivo va a ser muchísimo más provechoso en el sentido de prevenir un embarazo no deseado. Entonces, no hay limitación en edad, pero sí es importante que haya un acompañamiento médico para esto. A mí me acaban de escribir por el Twitter y nos preguntan que si utilizar métodos anticonceptivos a largo plazo causa algún problema interno cuando yo quiera tener un bebé, o sea, aquí me preguntan, supongo que es que si causa algo en el organismo, ¿no? Es uno de los mitos que se tiene frente al método anticonceptivo, que si se utiliza por largo tiempo, a futuro va a producir imposibilidad para tener un embarazo. ¿Cierto o falso? Falso, falso. Si alguna mujer puede tener en algún momento una dificultad para concebir un embarazo, no necesariamente se relaciona con el uso del método anticonceptivo. Es decir, uno podría utilizar un método anticonceptivo durante muchos años y tener un embarazo el día que dejó de utilizarlo. Sí, lo dejó de utilizar y en la siguiente semana podría estar el embarazo, aunque todavía hay muchísimos mitos acerca del residuo. Ante esa respuesta, Teresa, me preguntan también, si yo lo dejo de utilizar y quedo en embarazo, ¿podría traer consecuencias para mi bebé? No. ¿Para la salud del bebé? Ese es otro de los mitos. Los métodos anticonceptivos tienen un efecto inmediato. Es decir, pongámoslo como el almuerzo diario. Usted almuerda, calma su necesidad de comida y al día siguiente vuelve y la necesita. No tiene ningún rezago en ese sentido. Los métodos anticonceptivos no van a tener efectos sobre los embarazos, inclusive cuando el método anticonceptivo no se utiliza bien o en muy pocos casos cuando falla el método anticonceptivo, los embarazos se pueden desarrollar perfectamente bien y los embarazos, el bebé no va a tener consecuencias a partir de ese uso previo del método anticonceptivo. Y es un mito que es importante trabajar. Aclararlo también. Amalia está en línea. Buenas tardes, Amalia. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Amalia, bien pueda. La escuchamos. Bueno, es que quiero hacer un comentario. Eso es para niñas adolescentes, ¿no es cierto? No, señora. Esto es para cualquier tipo de personas, sí. Pero está dirigido a niñas adolescentes. Para embarazos no deseados, ¿sí? No, señora. Aquí estamos hablando de los temas que la comunidad nos quiera tocar. Si usted tiene alguna inquietud, trataremos de resolverla. Sí, claro, es que mi inquietud es que me parece lo más deprimente llevar a vender esos controles a menores de edad cuando hay que enseñarles son valores. No a que se acuesten a temprana edad porque eso es lo que no debe, por eso es que el mundo está tan pervertido. Doña Amalia, ¿la tenemos en línea todavía? No se acuestan y le dicen el novio cuando el novio no tiene nada. Entonces, eso es lo que a mí me impacta, me preocupa sobre manera en este mundo tan pervertido que está. Y a ellos por ganarse unos pesos no les importa la juventud. ¿Con cuánto niño nazca ni con cuánto se acueste cada joven? Doña Amalia, muchas gracias. Todos los comentarios son bien recibidos, obviamente. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, Doña Amalia, y de manera muy respetuosa le lo digo y le agradezco mucho que nos haya contactado porque todas las opiniones son válidas, es que nosotros estamos tratando de ver la problemática que hay actualmente. Problemática, y lo digo entre paréntesis, es porque hay unas estadísticas muy altas, muy grandes y lo que usted dice es muy cierto, los valores se deben enseñar desde la casa y desde el hogar y de eso se encargan los padres. Hay que aprovechar incluso también fundaciones, entidades, EPS, todos los que nos puedan brindar algún tipo de apoyo para nuestros menores, para nuestra adolescencia, porque hay que tener en cuenta también, Teresa, y es que el mundo está cambiando completamente y nosotros mismos nos aterramos porque los menores a hoy en día están empezando sus relaciones sexuales supremamente temprano. Entonces lo que dice nuestra televidente es muy cierto, hablándolo desde el tema moral también, porque hay muchas familias y muchas personas, incluso pensamos así, porque también me meto y me incluyo ahí. Todos nos preguntamos cómo podemos prevenir el inicio de relaciones sexuales tempranas, queremos que las personas estén listas realmente para enfrentar un proyecto de vida, para poder planear su vida, para poder completar los deseos que se tienen, pero no podemos en algunos momentos desconocer que la vida va a unas velocidades diferentes. Bueno, esto que nos dice el ambiente es súper importante y es que la formación no es solamente el acceso, digamos así, a los productos que se tengan en el comercio, sino que parte acerca de la formación de las familias, de la educación, de la sociedad. Bueno, doña Teresa, regáleme un segundito, vamos a una pausa comercial, tenemos a Lorena en línea, no nos vaya a colgar, vamos 30 segunditos a una pausa y ya regresamos aquí a Bienestar, este espacio que ha creado nuestro canal Regional Telecafé para todos ustedes. Ya regresamos. Muy bien, regresamos a Bienestar de inmediato, atendemos la llamada de Lorena, gracias Lorena por esperarnos, la verdad, por atendernos y obviamente por estar con nosotros. ¿Cuál es su pregunta, Lorena? Buenas tardes, yo quisiera aportar algo y es que yo he tenido varios métodos de planificación entre ellos, uno me falló y tuve que continuar con un embarazo no deseado, entonces yo quisiera saber, porque en este momento tengo una situación y es que otra vez el método de planificación me falló, obviamente entonces es un embarazo no planeado, no deseado, quiero saber qué tan cierto es que en Apóyame, yo puedo acceder al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo, yo he mirado la página de ellos y eso es lo que he encontrado, entonces quisiera saber información acerca de eso. Vale, gracias. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidenta Teresa? Los métodos anticonceptivos en general son muy seguros, pero cuando se tiene un fallo, pues la mujer muchas veces se enfrenta a esa situación de qué voy a hacer en ese momento y esa decisión es una decisión que se debe tomar de una manera personal, respetuosa, informada y es una decisión pues que solamente la mujer puede saber bien qué puede hacer. Enfrentar el tema de un embarazo no deseado no es un tema sencillo, no es un tema sencillo, todas las mujeres generan en ese momento muchísima angustia, dolor, desesperación y pues digamos lo que nosotros tendríamos para informarles es que desde el año 2006 en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo es posible en tres causales, no tiene que ver necesariamente con el fallo de un método anticonceptivo y otro, sino con la evaluación de la situación en la que está la mujer. Esas tres causales son la causal salud y es cuando el embarazo afecta la salud física o emocional de la mujer y es muy importante tener en cuenta la valoración psicológica y médica para que la mujer pueda acceder al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo. La causal de malformación es cuando hay una malformación grave incompatible con la vida del embarazo y esa decisión pues la puede tomar la mujer a partir de la información que se tenga de la previa valoración de la situación del embarazo. Y la tercera causal es el tema de la violencia, la violencia sexual. Nosotros estamos en un país donde los índices de violencia son muy altos y la violencia contra las mujeres es parte no solamente de la vida cotidiana sino también del conflicto en las regiones. Entonces muchas veces tenemos mujeres que han sido abusadas sexualmente y de ese abuso de una situación de un embarazo y las mujeres podrían solicitar la interrupción voluntaria del embarazo si se encuentran en estas causales. Obviamente hay que hacer estudios, análisis médicos, bueno y mirar, dictaminar con diferentes entidades supongo yo en ese caso si es de violencia o medicina legal y bueno en fin. Pero lo que decía nuestra televidente, si le falló el método anticonceptivo y ella por ejemplo yo no quiero, yo estoy bien, perfecta, no hay nada, yo no quiero entonces ahí puedo interrumpirlo o ahí no se puede interrumpir. Esa es la pregunta. Las causales son muy claras, si hay una afectación para la salud física o para la salud emocionante en la mujer se podría evaluar esta situación. Una afectación a la salud emocional, estamos hablando de mujeres que muchas veces están pensando incluso en el tema del suicidio por la afectación que les genera tener un embarazo que no estábamos tanto. Listo, tenemos a Camila en línea. Camila, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Dígame. Quiero hacerle una pregunta. Yo cuando tenía más o menos 14 años tuve un método anticonceptivo que tuve más o menos por un año. Cuando lo tomé fue todo muy bueno, se me mejoró la cara, todo lo que es el periodo como tal. Sin embargo, cuando dejé de tomarlo tuve un descontrol muy fuerte. Entonces, ¿cómo puedo asegurarme de que el próximo método anticonceptivo que tome realmente no me va a generar este descontrol después de que deje de tomarlo? Gracias, Camila. Volvemos una vez más al tema de la información adecuada. Cuando se suspende un método anticonceptivo como ha sido, digamos, una ayuda artificial para el organismo, el organismo necesita un tiempito para recuperarse. Pero muy seguramente en muy corto tiempo vuelve y, digamos así, vuelve a la normalidad. Que pronto tenga una menstruación irregular o que tenga algunos sangrados mucho más cercanos, digamos, de lo que eran sus menstruaciones, no quiere decir que en algún momento no se vaya a embarazar. Entonces, si su deseo en este momento es no tener un embarazo, la recomendación es vuelva a un método anticonceptivo que le permite muy seguramente volver a ese tipo de regularidad. Lo que sucede, digamos, con las pastillas y esto es que vuelve en el cuerpo como un relojito. Entonces, cuando se pierde ese apoyo extra, pues el cuerpo vuelve como a sus ritmos naturales. Y todos no somos un relojito en la vida diaria y muchas veces nuestro ciclo menstrual tiene que ver también con cómo somos nosotras mismas, ¿no? Claro. Bueno, María Josefina, buenas tardes. María Josefina, ¿está en línea? Bueno, se cayó la llamada de María Josefina. Bueno, ustedes como psicólogos, y lo hablo como su profesión, en este tema de planificación, tema sexual, que vuelvo y repito, pues genera discordia, incluso pues en mucha gente. ¿Qué es lo que más cotidianamente reciben? Atienden a pacientes como que están en embarazo, que no quieren, bueno, que ustedes como psicólogos, ¿qué acciones tienen para con la ciudadanía? En el tema de la salud sexual y reproductiva, nosotros recibimos desde mujeres que tienen muchísima curiosidad por cómo puede ser el inicio de su vida sexual, cómo va a poder enfrentar una vida sexual sana, cómo va a poder prevenir un embarazo no deseado, cómo va a prevenir una infección de transmisión sexual. Pasando también por mujeres como las inquietudes que hemos recibido hoy, ¿no? ¿Qué hacemos en la transición de un método anticonceptivo? ¿Qué puedo hacer yo cuando tengo el número de hijos que quería tener y no quiero tener más? ¿A qué me enfrento muchas veces cuando quiero tener un método anticonceptivo de larga duración o no un método definitivo? Muchas de estas inquietudes hacen parte de la vida diaria, no solamente de las mujeres, sino también de sus parejas. Entonces, permanentemente nosotros estamos recibiendo este tipo de consultas. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, porque los hombres afortunadamente cada vez están interesando mucho más en este tema de la salud sexual, están comprometidos en los temas de pareja, están comprometiéndose también en el tema de la anticoncepción, de tener un hijo. Si asumo un hijo, ¿qué va a pasar con mi vida cuando yo sea padre? Entonces, este es un aspecto bien interesante, porque las mujeres muchas veces van con sus parejas y pueden también hablar acerca de las inquietudes respecto a la sexualidad que tienen y que a veces no se han podido hablar, así sea, dentro de la intimidad de la pareja. Bien, tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, bien pueda, su pregunta. Mira, no, lo que pasa es que me gustaría saber. Yo tengo, voy a cumplir 44 años, ¿cierto? Sí. Buenas tardes, cuando a mí me esperaron, yo tengo tres hijos por setaria, mi hija menor, ya tiene un año para 22, y me cortaron las trampas cuando yo tuve mi última bebé, y a mí me gustaría saber si una persona a la edad que yo tenga puede ir a otra estar embarazada o no, es que a mí me gustaría tener otro bebé. Buenísima su pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Sí, es una pregunta muy interesante, porque cuando uno ya tiene tres hijos adultos, el pensarse de nuevo como madre, pues tiene que mirar muchos aspectos, ¿no? Mi madre dice que ese amor nunca termina. Sí, ¿no? Y empezar otra vez un nuevo proyecto de maternidad puede ser una cosa muy deseable para muchas mujeres, y si es posible, para otras mujeres puede que no sea lo deseable, porque digan, no, yo quiero cuidarme de una manera segura, porque yo estoy más bien en planes de disfrutar otro aspecto de la vida, ya la etapa de la crianza ya fue una cosa superada. Listo. Entonces, ahí, pues la recomendación para nuestra televidente sería, mire cuál es su proyecto de vida, quiere tener otro hijo, en qué momento lo quisiera tener, no tiene muchos años para esperar eso, o sea, no puede decir en 10 años lo decido, ¿no? Pero sí podría perfectamente, si está interesada en tener un embarazo. Obviamente tendría que hacer un embarazo controlado, con chicos médicos, con más cuidados, ¿no? Sí. Bueno, tenemos, tenemos televidente, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, gracias. Bueno, bien pueda, bien pueda, la escuchamos. La verdad es que, mire, yo estoy operada hace 12 años. Sí. Tengo una operación por la paroscopia y yo quisiera saber si en este momento yo pudiera volver a quedar en un embarazo, yo no he tenido ningún control de, en esta operación, nada, si lo he hecho lo que es para. Listo, Claudia. Esa es otra inquietud. Bueno, cuando hay estos métodos definitivos, la posibilidad de que las trompas, digámoslo así, se recanalicen, vuelvan otra vez como a perder esta parte donde habían sido cortadas, se vuelvan a unir, se comuniquen. El riesgo es mínimo, digamos, la posibilidad es mínima, pero existe la posibilidad, una en mil, pero pues uno podría hacer ese uno. Pero no es imposible. No es imposible, pero si estuviera buscando un embarazo, sí tendría que buscar de ayuda médica muy especializada, porque no es un procedimiento que lo cubran las EPS, por ejemplo. No está en el post, entonces eso tiene que hacerse más bien a través de medicina particular y puede ser a veces un poco costoso. Hay otras alternativas que a veces no nos pensamos muy claramente nosotros y es el tema de la adopción. Hay muchas mujeres que no pueden continuar con su embarazo y en algún momento optan por el tema de la adopción. Y estos niños están esperando parejas, familias, que muchas veces digan, listo, yo quiero tener otra vez un hijo, las condiciones biológicas no se dan para esta situación y podría acceder entonces al tema de la adopción. A veces no pensamos como que las opciones ante los embarazos son muchas, ¿no? Y este tema de la adopción es quizás socialmente no es de lo que más fácil hablamos. Ya le voy a hacer una pregunta de eso por el tema de planificación familiar, cuando no es un hijo de uno, pues, en el tema de adopción. Pero regálame un segundito, recibimos llamada. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en línea? Buenas tardes, ¿a Patricia Toro? Hola, Patricia, ¿cómo estás? Ah, bien. Bien, pueda, la escuchamos. Vean, lo que pasa es que tengo una duda. Los métodos anticonceptivos para hombres, ay, yo sé que está la vasectomía y está el condón, no hay otros. Me dijeron por ahí que es que la inyección, entonces quisiera esa duda. Ay, Dios mío, bendito, si eso está, pues, yo no lo sabía y ojalá, no me lo digan a mí. Inyecciones, no. Bueno, eso me da pie para contarles una experiencia que hemos tenido bastante particular, y es que efectivamente no hay más métodos en este momento científicamente comprobados. Se está estudiando permanentemente otra serie de cosas para que el hombre pudiera acceder a inyecciones, a pastillas, a estas cosas. Ahí es donde son los más gallinas del mundo, en ese sentido. Sí, un poco, los hombres se quejan mucho más de eso. Pero hay una situación particular y es que en algunos lugares, que tristemente ha sucedido porque hemos tenido, digamos, el relato de personas que nos han contado eso, les ofrecen a los hombres la inyección, inyecciones femeninas, como si fueran un método de anticoncepción válido para ellos. Entonces, un chico, sobre todo los chicos jóvenes, pues, que quieren como un poco más colaborar en el tema de la anticoncepción, le dicen, no, usted también se puede poner la pastilla, como decía alguna de las anteriores llamadas, por venderle, le venden lo que sea, y estas personas sin la información profesional, sin la información adecuada, terminan cayendo realmente, pues, en un error, porque hacen un costo que no era necesario y van a confiarse en algo que nunca les va a servir. Bueno, Teresa, muy rápidamente, ya me están diciendo que nos quedan tres minutos nomás. Le voy a hacer esa pregunta de la planificación familiar. Ustedes que trabajan en tema psicológico, ¿cómo es trabajar directamente con las familias que hacen el proceso de adopción? Porque me ha pasado, o sea, y lo he dicho y lo veo muy puntualmente, porque conozco una familia, estaban muy entusiasmados con su tema de adopción. Bueno, el hijo crece y desafortunadamente, pues, el hijo es totalmente diferente a lo que los padres esperaban y le echan la culpa que no tiene mis genes, que no tiene tal cosa. Entonces, ¿cómo trabajar con las familias? Porque, pues, ese tema sí es complejo y más para los menores que son los directamente beneficiados y afectados, viéndolo desde esos dos puntos de vista. Ok, eso va para muchos programas enteros. Pero muy cortica. Por favor, que tenemos otra llamada y la respuesta muy corta. Yo creería que la situación esta vez para invitar a todas las personas a reflexionar sobre el tema de la salud sexual y reproductiva, de lo que implica tener un hijo, de lo que implica hacerse padre, de cualquier manera, ya para ti, de la adopción. Porque esto, a nivel social, tiene muchísimas influencias. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos mejor información, accedamos realmente a información seria sobre todos nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos, va a ser mucho más fácil que podamos enfrentarlos y que no terminemos juzgando a otros o siendo juzgados por este tema. Conocer nuestros derechos en salud sexual es lo más importante. Es importante. Bueno, la última llamada rápidamente, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Rápidamente, por favor. Su pregunta. Bueno, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Es que, con base de una experiencia que tuve anteriormente... Sí, sí, dígame. Sí, sí, señor. Sí, con base de una experiencia que tuve anteriormente con respecto a el proceso de planificación, nos encontramos en un proceso de planificación con respecto a mi pareja, ¿no? Y en este momento que estuvo planificando, ella quedó embarazada, ¿sí? Pero resulta que tuvo un embarazo tópico. Sí. Y, posteriormente, sobre qué utilidad hay de que muchas veces el proceso de anticoncepción pueda estar ocasionando también estos problemas en el ovario de la mujer. Vale, muchas gracias. Teresa, muy rápidamente que me van a asesinar. Sí. El embarazo tópico es una cosa que puede pasar independientemente de que se utilice o no se utilice el método anticonceptivo. Es una cosa del azar. Puede suceder. ¿A cualquier persona? A cualquier mujer le puede suceder en cualquier edad y cualquier número, digamos así, embarazo que tenga el primero o después de muchos. La recomendación siempre es busquen profesionales. Busquen profesionales que les den información adecuada. Nosotros tenemos en este momento una línea, la 018-182-182, para que las mujeres puedan consultar estas inquietudes, para que puedan hacer las citas para todos los temas de salud sexual y reproductiva. Busquen los especialistas. Busquen especialistas en salud sexual y reproductiva porque los hay y les pueden brindar un muy buen servicio. Listo. Teresa, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir a Bogotá, atender este llamado. Y es muy importante para todos nuestros televidentes. Un placer de verdad haberla tenido aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Teresa, quien nos acompañó hoy, nos dio a conocer un montón de respuestas que tenían nuestros televidentes de inquietudes y aprendimos muchas cosas también. Hay que tener en cuenta que hay que hablar. Esto no se puede esconder y la realidad de nuestro país, de nuestra región, pues es necesaria tocarla. Y por eso estamos aquí, para que todos ustedes den sus inquietudes. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo lunes. Si Dios lo permite, no se muevan. Ya viene expresión de lo nuestro desde la ciudad de Armenia. Feliz resto de tarde. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión AMTV.